Yo sé que andas buscando los mejores especiales y la mejor selección para este Black Friday. Hola, soy Mara Rico y el día de hoy te traigo con mis amigos de Curaçao, donde tienen la mejor selección, los mejores precios y yo te lo voy a demostrar. ¡Vamos! Y no importa si eres chico, mediano o grande, una computadora en estos días es esencial. Puede ser una desktop, una laptop o una tableta. Aquí en Curaçao encuentras la mejor variedad al mejor precio. Ahora que si tú tienes a alguien que le gusta oler rico, qué mejor que la mejor selección de perfumes aquí en Curaçao. ¡Ay, qué rico! Y como ustedes saben, aquí en Curaçao es bien fácil aplicar por crédito y yo quiero que ustedes escuchen de las personas que obviamente trabajan aquí en Curaçao, así que vamos a preguntarle a una de estas muchachas, que nos diga, no lo vamos a complicar mucho, ¿qué son las tres cositas que ocupa usted traer para que pueda aplicar para ese crédito? Hola muchachas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jessica Hernández. Jessica, dile a la gente tres cositas que ocupan para venir y aplicar para crédito aquí en Curaçao. Ok, es muy fácil, solamente necesitamos una identificación, información de su trabajo, nombre de la compañía, teléfono y tres referencias personales. Ah, sí, es todo. Es todo y con eso los podemos aprobar para crédito. No busques más, ven a Curaçao y nunca pagarás más por las cosas que te encantan.